Este es un saturómetro. Tiene como objetivo medir el oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. Para una correcta medición recomendamos tener las uñas sin esmalte y colocarlo en el índice pulgar con la mano quieta, colocamos el dispositivo hasta el fondo y luego lo encendemos. Tenemos que esperar unos segundos con la mano sin movilizarla para obtener un adecuado registro de nuestros parámetros. En la pantalla pueden ver a su izquierda en porcentaje la saturación de oxígeno en sangre y a la derecha la frecuencia cardíaca y estos son los dos números que nos va a aportar la medición con el saturómetro.